Franci, la gente que trabajó para INSED no se cansa de reclamar sus derechos. Ellos hoy han realizado una protesta que finalizó con la quema de llantas en la calle principal del barrio La Bolsa y simplemente lo que exigen es lo que ya se ganaron, el pago de prestaciones y un décimo cuarto que se quedó en mentira porque les dieron fecha y no les pagaron. Caballero, el porqué de la quema de llantas y la protesta de hoy, que sería como la protesta número 200 que he cubierto en esta zona. Sí, muy buenas tardes a HCH que siempre dice presente, ¿verdad? Aquí a nuestro reclamo siempre como empleados. Estamos haciendo un llamado a las autoridades de INSED. Hemos estado llevando diálogo de la mejor manera pacífica con ellos y ellos se comprometieron que para el 27 de junio les iban a estar pagando el 14º a esta gente. La fecha tope para pagar el 14º a los empleados públicos es del 8 al 10. Sin embargo, ellos se comprometieron que para el 27 les iban a hora, no tienen día, no tienen fecha, no contestan, no dan ninguna respuesta. Al pago de esta le hacemos un llamado a las autoridades que hagan conciencia. Que aquí hay gente enferma, con discapacidad, tercera edad, diabéticos, hay personas con enfermedades terminales, madres solteras con niños pequeños. Por favor, ya no tienen ellos trabajo, su salario ni nada. Hagan conciencia, paguen el 14º a esta gente, si no, estas protestas siguen y es indefinida. De aquí salimos a tomarnos en las calles, aquí por todo el acceso de las calles donde se va a parar el tráfico, a modo que vengan y se manifiesten con fecha probable de cuándo van a pagar. Gracias, caballero. La fecha 27 que les habían dado fue mediante un escrito o únicamente un pacto de caballero el decirles les vamos a pagar el 27. Un pacto de caballero fue y supuestamente ayer 27 habían quedado que iban a pagar nuestro 14º y fue pura mentira. Entonces, yo le digo, señor ministro, con todo el rapato que usted se merece, si usted no paga el 14º en este trayecto, nos vamos a sentir mucho, pero nosotros vamos para las calles. Lo que ustedes nos enseñaron a nosotros, ahorita lo estamos poniendo en práctica. Nosotros tenemos hijos que hables de comer en la escuela y todo, y no es justo que los estén engañando. Va, entonces, si no lo pagan nuestro 14º, el día de hoy, que es martes 28, esto va para cosas más largas y va a ser más fuerte, esto es lo que estamos haciendo ahorita, esto es un principio. Gracias, finalizo con usted. Son despedidos ya los que están aquí afuera. Despedidos de aquí de INSEE y el ministro prometió que iba a cancelar el 14º. Dijo que el 22º en adelante no ha cumplido, es un gran mentiroso el ministro. Dice una cosa y después dice otra. Gracias, caballero. Así está la inconformidad de los empleados que fueron despedidos en INSEE, a quienes se le prometió el pago del 14º, pero no se dio así. Sí, quemaron llantas y amenazan con hacer más grande la acción de protesta, que simplemente es un reclamo a un derecho que ellos consideran no querer perder. Qué gusto saludarle desde donde fue INSEE, que hoy es CIP. Junto a la policía, al derecho y a los protestantes, al izquierdo, en el centro se quedan las llantas ya quemadas. Soy Bridele Uceda. Buenos días. Bueno, muchas gracias.